bienvenido gente a un nuevo vídeo pues así es racita a la bestia primera semana día 7 de la recuperación de la cuenta vamos a decirle cómo va recuerda que todo esto es free to play y se terminó muchas gracias al pingüino y que me pasó pero yo también le pasé recursos ahorita le pasé 100 millones de de piedra y le dije wey pásame piedra y me das comida cara exactamente hicimos ese trato muchísimas gracias al líder a toda madre ahora pues ahorita había un evento solitario debe ser tropas que le faltan dos horas y el evento infierno de cazar monstruos te va a estar fácil y el desafío de entrenar tropas y que racita bastante aceleradores recuerden que pues pues muy bien aquí la fg se la rifaron algunos no cumplieron creo que fueron expulsados por eso se ve poca gente recuerde que se está reclutando una se compa o en gremio de guerra o en gremio de cacería se pide 7 nivel 2 donde las pilas carnal bueno la cosa es que hay que ponerse los talentos la armadura todo eso que tengas de entrenar realmente cuando tienes buena investigación y todo eso pues seguro ya tenemos esta cantidad de tropas ahorita lo que se trata finalizando este me llama un pasado raro aceleradores para el evento de 120 pero por el momento como te digo cuando está haciendo tropas a todo lo loco compa bueno te vamos lo pueden que también tenía todo mayormente lo agarré de aceleradores ahorita vamos a ver cómo vamos también en los reubicadores y todo eso la otra cuenta también pero esto va a hablar de otra cuenta que también la recuperación cómo hacer entonces recuerden que íbamos a hacer e infantería web porque ya llegamos a la meta del rango entonces si la infantería después nos pasamos la caería entonces mi meta era llegar a puta madre perdón nuestra es un momento la meta era llegar a los 44 millones que hicimos hace un hace hace poco en un vídeo euro así es como llegar a 44 millones de tropas recuerden que todo esto free to play llegas entre un año 20 se tarda bastante un año más o menos 9 a 11 meses a un año si le estás dando así sin guerra pues claramente llegar más rápido ok 44 millones gente bastante bastante infantería vamos a gastarnos todos los recursos a ver si logramos a ver cuánto logramos eso es bueno ya que el fg te ayuda bastante más el nivel que está si estás en gran maestro pues mucho mejor racita recuerden pedir el título algo yo le enseño la forma más free to play no compasó que después vamos a ver eso cuánto te ahorra ya sería en otro vídeo bueno 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 recuerden aprovechar gusta entonces ya el momento de que hago esto way llegaremos a las 45 millones en todo este ciclo de recuperación bueno pues no sé la otra cuenta se va a desgastar no también las de 4 pero no lleva un desgaste brutal recuerden que el momento de que hagamos esto vamos con la con lo demás entonces a la verga web muchas gracias por el apoyo a la racita rando puede ayudarnos con el reclutamiento porfa claro claro compa estamos orden que se expulsaron algunos ya van a regresar algunos van a regresar unos días ya que pues se le da tres días por fg por no cumplir fg así que ahorita se ve medio vacío gremio pero hay más gente gente que no cumplió claramente ahora como vamos en en los re ubicadores vamos a hacer a la recuperación no compro otro 4 y vamos 14 ahorita los aleatorios va bien los adolescentes elementos normales los papilos la energía gente hemos agarramos energía ahora creo que agarramos energía en fs y ahí tenemos 12 4 papiros ahí la llevamos gente le vamos cofre normal aceleradores motivos nos quedaron este sería para otro vídeo gente editaron nos acabamos la comida totalmente y sin una gran cantidad de la manzana cuánto cumplimos ahorita lo que llevamos de esto recuperación de botas la de investigación le vamos a recuperar también de curación ahí va gente esto es lo que se lleva en una semana entonces ahí para para mostrar los escudos va igual los potenciadores va igual creo que agarré una hora y creo que agarré potenciado de tamaño de ejército ahora con la fg creo que los cofres estamos está abriendo 5 en 5 y la cosa es que dice aquí que llevamos una gran cantidad 44 millones se ha completado lo que ya recuperamos los de antes del kbk gente eso es bueno ante el kbk teníamos 24 millones entonces ya todo lo que viene ahorita ya es ganancia gente de hecho todo es ganancia porque en sí yo podría tener menos tropas pero a veces cuando eres youtuber tú siempre te quiere quemar la racita creo que algún youtube lo quemaron hace poco porque en época este 4 sí que yo no me voy a arriesgar de esa manera gente porque a mí me traen muchas ganas más que otros youtubers web bueno ahora antes de hacer las tropas john en la semana pasada habíamos llegado a los 2 millones si te das cuenta pero te das cuenta hicimos ahorita casi 200 cabrón a la 200 carras a entonces desde el primer día hemos hecho casi en una semana 400 acá me creían algunos que no me creían que yo ha sido una gran cantidad de tropas en una semana y dt 4 bro y eso es que no vayas en un ritmo de un gremio de que case más que case más level entiende entonces si es un buen gremio de cacería pero hay mejores gremios de cacería lo que es como entonces si yo cuando está en otro gremio puedo crecer más rápido pues los gremios al de alta categoría pues de que tienen mucho entonces las cosas como son compran o no entiende entonces pero si te das cuenta puedes hacer una gran cantidad de tropa bro te das cuenta que hice que tenía no tiene eso fue hace cuatro días se fue el del día 4 que tenía esto ahora hicimos en este vídeo desde los de tres días no te digo 200 más de 200 cabros solamente mayormente que 4 lo sabes que yo tenía contemplado ser en este vídeo 100k y todavía dije verga te me quedaron aceleradores entonces lo vamos a ir mostrando recuerde que va a ser lunes y viernes gente lunes y viernes vamos a enseñarle cómo mejorando ahora de poder hemos subido bastante poder gente no lo tengo claro pero creo que se hemos subido casi 18 millones de poder creo que tenía 38 no recuerdo sí si ahora hay gente por ahí tienen todo ir a ver el primer vídeo no me acuerdo realmente después vamos a hacer cuando llevemos hasta el viernes vamos a llevar desde el primer día con contando todos esos días web para llevar más o menos la cifra correcta ahora está la cuenta que se le está recuperando tropas que está pasando con la que le estamos matando tropas que está en fin pues esta cuenta wey a pesar de que se está desgastando la súper relleno le puse así porque vamos a estar rellenando de 300 200 cana más 150 y ya cuando vaya desgastando se llama ya 75 lo que trate de hacer que ya cumplí de eso hoy y mañana cumplí con los con las que entonces lo que lleva de gema de 60 acá lo que es ahorrado en estos también 10 días gente me ha gastado algunos gemitas y así es cuando creo que en fg me gasté algunas gemas pero que 25 que no recuerdo entonces se ha gastado si llevar 85 casi 100 en 10 días en este gremio como tío aquí se casa machine en fin porque se está reclutando también entonces esa es una cosa otra recuerden que como se está desgastando esta le quedan 117 rubica ahora no hemos desgastado mucho creo que teníamos 125 hemos estado en guerra claramente la energía va agarramos energía ahora con fg recuperamos energía en vez de gastarla pero me voy a poner a cazar ahorita raza entonces esto lo que desde los papiros ese es el pedo ese es el pedo de los papiros gente lo ven que queda nuestra lista de podemos hacer un vídeo pero ahí vamos a tratar de hacer papiro aquí los reclos aceleradores todo lo que se lleva ahorrado en esos 10 días no ha gastado nada gente entonces el momento de que yo ya la deje inactiva y mueva la otra para acá le haga el cambio claramente cuando yo vuelva a hacer el otro los voy a hacer otro vídeo ya con esta cuenta haciendo un día ya este es más free to play que la otra esta ya tiene más recuerden que tiene pues más enfermería entonces eso todo es lo contrario aquí se está ahorrando en la otra se está entonces el momento de que llegue eso va a tener bastante aceleradores pero estos aceleradores de gente que están aquí van a ser para eventos especiales y va a ser para el evento del 20% para guardar todo y pues a ver cuántas tropas hacemos entonces si vamos a estar rotando las cuentas para que te des cuenta como yo estoy en guerra gente para que sepa los truquitos también no nada más los de investigación y también ahí se va a desgastar esto esto es lo que se va desgastando los cereros de curación y también se están ahorrando los cerradores de entrenamiento racita eso también me faltaba web que todo esto se ha hecho por fg y también se ha hecho porque hemos ahorrado las las estrellas sagradas bro entonces hace poco hice unas misiones en fg de estrellas sagradas entonces las redes todos aceleradores bro no entiende entonces también estos y los escudos se van siendo más escudos de tres días gente eso lo bueno pues es la contraria del otro pues lo no está todo desgastando para hacerte 4 y gastándola y aquí estoy ahorrando por el momento de que ya la deja inactiva haga el cambio ahora dirás tú no puedo enseñar la cantidad de tropas porque la ras por la racita pues de la ira cita entonces el desgaste que lleva he perdido en estas 10 días sinceramente perdido entre 400 que es de 4 gente porque ha estado viendo de 300 200 k entonces en 10 días perdido más de 400 k a 500 creo que hasta 600 ya estaría viendo ya la enseñaría detalle desde que empezó a que termina no no vamos a enseñarle todavía llamar a señal el desgaste de que meto la cuenta sacó la otra hago el cambio entonces ya les diré desde el primer día que hice el vídeo creo que hay un vídeo que la cantidad que tiene esta cuenta de tropas no entienden entonces así va a estar la cosa o claramente va bajando poder se va desgastando la t4 solamente los recursos también van van un desgaste entonces si estoy perdiendo bastante comida y creo que oro gente minerales y todo eso pero lo bueno que tiene bastantes recursos y así va la cosa gente no es el momento de que haga el cambio voy a cambiar esta para si ya se yo creo así viceversa mostrar usando los dos gremios claramente está la cuenta fernando free to play también se recuperó recuerden que estábamos con un gremio de fg recuerden que si quieres que te vaya a grabar la tu gremio y te voy a salir más de lr no hubo guerra casi todo mi respeto a este gremio pero yo estuve por fg muchos ni saben que estoy ahí y se le agradece el apoyo y al compito que me de este muy buena fg la verdad se la rifaron yo cumplí con mis puntos agarre mis premios soy por eso sigo ahí no me fueron expulsado en todas mis cuentas cumplir raza y pues también ahí se tropa raza no hubo tanta guerra como esperaba es un gremio de guerra normal creo que en si ya hay más guerra que aquí gente no sé para que te des cuenta más o menos un salvazo todos los de leer ahorita me salió ya cuando suba este vídeo ya me voy a salir se lo hace todos los renacidos reloj que muchos pues me conocen a mandar un mensaje pero no no primero estuve mucho en guerra bro también nombre y todo eso ya cuando buscando otro gremio de aliento un poco de más más actividad no es una subida un vídeo entonces ya saben gente fin al reclutamiento y recuerden que ahí la llevamos bro la llevamos muy bien gente la llevamos excelente recuerden que hay un sorteo y ahí vaya a ver el sorteo de los pases los pases de oro los mensuales son 26 vaya el vídeo anterior entonces como ver la cita cómo va la recuperación cómo la llevamos gente estamos bien o cómo piensas tú ya recuperamos sinceramente el poder es interesante que si se puede recuperar como les dije entonces si te das cuenta yo no comprado nada me saliera algo por aquí los diamantes ahí van entonces no me han enviado cosas no me han enviado cosas no me han enviado acelerador el momento de que alguien me regale aceleradores o algo por ejemplo veces antes anteriormente siempre me regalaba el que va aquí no el o el conde pero yo ya me pasé de su poder pues entraría a venir un delivery o algo o alguien que esté más más fuerte que yo y me envié pero yo les voy a decir me enviaron aceleradores entonces por eso hice la recuperación más rápida entonces en el momento nadie me ha enviado nada no comprado nada seguimos fit to play haciendo las tropas sin meterle el dinero gente entonces ya nos faltaría 200 capas al guerrero y nos vamos a pasar al jinete será que la próxima semana recuperamos la infantería o en el próximo vídeo gente como la ven será que recuperamos el último vídeo o será que el viernes el viernes recuperamos forma en los comentarios gente así la llevamos gente es un vídeo largo para explicarle todo movimiento entonces recuerden que hay que hacer eventos importante otra cosa hay que cazar nivel 4 hay que agarrar energía en fg y ahorita y le recomiendo todo el tiempo que vas a cazar el cazador terrestre gente este 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 es el bueno entonces el truco de crecer free to play día a día 7 gente el día 7 euro entonces espero que haya gustado el vídeo ya sabes a todos suscríbete en otro vídeo adiós gente ánimo